Los negocios en el centro de Medellín comienzan las ventas de temporada navideña con proyecciones por uno y medio billones de pesos. Sin embargo, los comerciantes aseguran que aún no hay el mismo flujo de compradores al que se tenía en la misma época del año pasado. Los comerciantes calculan que han vendido sólo el 20% de lo que se comercializa en esta época del año. El país es muy optimista, ¿cierto? Sin embargo, estamos altamente preocupados. Octubre fue un mes difícil, noviembre ha sido un mes muy lento y en estos momentos, por ejemplo, nosotros a esta fecha hemos vendido solamente el 20% de lo que normalmente vendemos cada año. La mercancía la tenemos embodegada. Esperan que con la llegada de diciembre aumenten las ventas. Diciembre es un mes en el que uno vende cuatro veces lo que vende en un mes normal. Normalmente uno trata de aumentar las ventas cada año, o sea, yo este año espero en términos de volúmenes vender el 50%, el 30%, el 40% de más que el año pasado. Aún hay incertidumbre frente a lo que vendrá para el comercio en el último mes del año. La inflación aumenta precios hasta en un 40%. ¡Gracias!